En la cancha Cotraeco se disputa el tercer torneo de fútbol infantil de verano. Bueno, afortunadamente el pasado sábado 8 de febrero iniciamos ya el torneo, el tercer torneo de verano categoría sub-12 y sub-14. Lo iniciamos precisamente en esta cancha, la cancha del 1 de mayo, con una gran participación. Tenemos 12 equipos en la categoría sub-12 y 10 en la categoría sub-14. Y bueno, ya esta semana ya nos habilitaron la cancha Cotraeco para continuar la segunda fecha a partir de las 7 y media de la mañana. Niños en dos categorías se dan cita en la categoría sub-12 y sub-14. Tienen su espacio para jugar. Tenemos la gran mayoría de los equipos que participan no solamente en los torneos municipales, sino en los torneos nacionales, como es el caso de Proviclub, Semillas del Nororiente, Nororiental, Alianza Petrolera, Oro Negro. Bueno, la gran mayoría de los equipos, si me escapan algunos, pues es porque son bastantes. La idea del torneo es que estos niños puedan mostrar su mejor nivel deportivo para llegar de la mejor forma para afrontar los torneos municipales. Primero que los equipos se preparen y empiecen a consolidar sus nóminas y sus equipos para los diferentes torneos oficiales, como lo son el torneo municipal y los torneos nacionales que se aproximan, como la Baby Football, el Pony Football, el torneo de la Copa DirecTV, entre otros, para que de esa manera los clubes empiecen a consolidar sus nóminas. La programación para este fin de semana es la siguiente. Iniciamos este sábado a partir de las 7 y media de la mañana en la cancha de la Cotraeco, categoría sub-12. Vamos hasta las 4 de la tarde, jugamos recorrido y el día domingo, 16 de febrero, se juega categoría sub-14 en la cancha de la Floresta a partir de las 8 de la mañana. La tercera Copa de Verano es organizada por el profesor Daniel Uribe.